Le doy gracias a Dios porque Él me sanó. Me diagnosticaron que tenía leucemia y me revisaron y no tenía nada. Él te llamó para salvación. Él te llamó para que tú experimentes el poder de Dios. Señor, voy a entregar mi carga. Voy a entregar mi enfermedad. Porque Dios quiere perdonarlo, porque Dios quiere sanarlo, porque Dios quiere liberarlo, porque Dios quiere ser su sanador. Voy a entregar, Señor, mi vida a ti. Voy a entregar. Voy a entregar. Gracias.